¿Puedo volver a decir yo? Hola Antonio, bueno, por lo menos sé que te oigo En el caos mi huevo, solieras en la mañana En el caos mi huevo, solieras en la mañana En la batalla me debo En el cine directo se te oiga Eh, a ver eso ¿Por qué? Aquí ¿Dónde estás tú? Acá, aquí, toma Bueno Típico mariquita que tengo Tengo que cambiarte, eh Estás vestido de Capitán América ahora Hombre, me acaban de dar a Antonio Pues tendré que estrenar el traje Que luego dirán Los suscriptores, estos tíos No se cambian ni de traje de Fortnite Ni de gallumbos Mira, aquí viene A ver, aquí hay nuevos barriles, eh Dale, dale, dale Le voy a uno para mí ¿Tienes una arma? Un amigo de la escopeta que no se te tiró Bueno Aquí tienes otro Pues sí De estas maneras, Antonio ¿Qué? Volviendo a lo de Amazon ¿Qué? Pero después de dos años Puedes devolver una cosa Claro Así con todo el morro Y hasta tres Hasta que tenga tres Pues cambiarlo Vamos, puedes pedir que te lo reparen Yo es que hablé con Logitech primero Y no me lo reparen Logitech Entonces he dicho que no me ha dado Oye, tiene dos años y poco Y da un tres mes así Y me lo Me devuelvo el dinero Claro Oye, porque tú Tú no sé si sabes Que desde Creo que es desde 2023 23 Si tienes monstruos Esa es la garantía Pues eso Pero la garantía No incluye los porrazos Que le pegas contra el suelo, Antonio Bueno Eh... Ahí te ayuda Uno fuera A ver, Antonio Y otro fuera A ese creo que le ha rozado un poquito ¿Y te han dado a ti? No, pero... No Me gusta encebollarme Vale, vale Para refrescarme Para pegar luego el salto Me acuerdo Tú que hagan lo que quieran Yo si te... Yo... El... El tema de que no le funciona Debe fallar el... Cuando mueves el... 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 ¿Cómo se llama este? El... ¿Auricular? No, el... No, el volumen Ah... Si Se desconecta un... Uno de los... Uno de los... ¿Auriculares? Uno de los... ¿Auriculares? Está como que falla pues el potenciómetro de... Pues porque eso tiene unos hilitos muy finos Gente Dale 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 Hay... Había que haberle dado con la... No me da cuenta Pues... No se ha dado algo a mí No sé qué... ¿Se habrá sido una día a día o qué? Pero me anda a punto Que hombre Había que haber tenido la de esta casa No... Y la de esta casa no solamente la de esta casa A darle la cabeza con la mira Ah... Joder Mira pues estoy con la térmica pues tengo 0 de 10 aquí viene otro toma por cabrón a este sí que le he dado un tiro no sé si la verdad o sea el destino le doy a la cabeza de mucho yo le da uno en la casa 3 a 0 ahora tengo 1 y te han dado tú 2 de 10 mira ven aquí que vienen cebollas si en la que me tome para no por aquí por aquí mira ven aquí cebollita en pepitoria y ahora podemos ir saltando con esto yo supongo que el invento que he comprado yo también al entrar ya el filamento caliente también le costará un poco menos fundirle no sí pero eso ya no será bueno o malo no porque no sigues teniendo el el flusora a doscientos y pico grados por lo menos a qué temperatura le mete en el campo de la meta 30 grados 40 no no lo más de porno más de 30 grados no meterá en el campo de la bóvina si está a 50 a 50 grados la cincuenta cuando está ahí en en capuchón o ya cuando viaja por el tubo pues algo perdida de algún grado por el camino o sea que está a 50 grados aquí dentro sí mucho me parece a mí pues es lo que es que si no no se va a poner ahí al agua antonio no hace falta de coger los 50 grados hombre o no me da pues a 50 es como de hecho normalmente la humedad se quita con aire frío 50 grados no les he puesto yo a los que opera el chisme para el filamento y en otros filamentos a más temperatura hombre ya es que el PLA más de 50 se empieza a deteriorar por lo que te digo que me parece mucho para el PLA mañana veremos el resultado antes me he bajado otra vez me he quedado a dormir me he tenido que echarle pomadita a la espalda porque estoy más regido que un palo y no te has tomado nada? un ibuprofeno o algo de eso? no iba a ir a por eso pero ya no voy a ir me he echado crema del tigre y como es de ser tu solo? pues con la mano derecha bueno cuidado cuidado que no están disparando vas a dispararle desde aquí hombre a ese si y le estoy dando eh no mucho pero le estoy dando espera que recargue en el agua Antonio ahora voy a acercar un poco toma muerto bien bien Antonio pero viene el otro eh es que lo que no sabía este cabrón es que con la técnica yo soy muy bueno porque le veo aunque se camufle aunque sea una puta rata catalana hay que intentar darle en la cabeza llevo tres joder esto lo hace más largo y llevo dos pues ya te saco uno de ventaja Antonio el segundo habrá sido por confusión eh viene viene un escudo para acá eh vámonos ya te muestro para otro lado por otro lado eh veo pasitos por aquí eh ahí muerta rata podrida cinco jugadores eliminado ya bueno Antonio eres bueno un poco un ricio un poco un ricio que te crió ya vamos a ver y Bueno, no me he entrado la munición ya, de alguna vamos, a ver que hay ahí. Ok. Me he metido ya en el búnker. Sí, he cogido uno de disparar. He cogido la pirula. No habrá para que hule automático. He cogido uno. Ea, que tengo que llevar uno de apuntar. ¿Por dónde le he dejado el de apuntar? Joder, me lo has quitado, ¿no? No. A ver, este. No, este no. Así. Así sí. Es que te crees que todos van quitando las armas a los compañeros, ¿cómo haces tú? Vamos a ver. Me vas a hacer tu primer Antonio, que a mí me da la risa. Bueno, pues llevo los guantes. Bueno, que esto me ha pegado al cabrón. Joder, que eso te me ha pegado tú a mí. Que crea que te estaban violando. Pues casi. Va. Está bien, mira. ¡Gente! Gente. Gente o Chpw, wey. No, gente, gente. Chpw, si no las vas a enfadar, no se marcan. Aquí está él. Un cofre para acá. Pues hay gente por aquí, ¿eh? Te lo he dicho yo. Las cavernas estas. A ver, no te vayas muy lejos de mí. A ver. Hombre, lo enemigo que tengo. Vente tu primera, Antonio. Pero vamos para allá, que hay un cofre ahí. Este es tu primero que tienes la automática. Es que ha subido por aquí. Hay unos buenos por aquí. Un cofre es bueno, a ver. Si lo que me preocupa es, es que andas correteando por ahí. Vamos. E vamos a ir. No, porque no tenemos nada de volar, ¿no? Bueno ¿Qué? ¿Qué hice? Pensé que me lo hacía No pare, ya, ¿eh? No pare, sigue, sigue Ostias, vamos a hacer todos los escudos Me jago en Es lo que tiene Aquí estamos dentro Volver a quedarme por aquí Las piedras estas ¿Cómo te gustan las piedras, Antonio? 9-5 Oh, qué nervioso A ver 9-5 Tiene tres medallones Sí, están a cortes ahora Sí, tiene medallones, esto Dios menos No sé Vales, ahí arriba No se me da nadie, Antonio Allí 7 7-4 Allí están Allí están Voy a tomar la cabeza a Tai Con la térmica Ten cuidado que es lo mejor y está bien Te ven Estás disparando Sí A mí me dio Cabrón Cabrón Toma Cabrón Oh, yes Corona No queremos corona que ya la tenemos Antonio, cuidado He cogido el medallón, creo Vamos, fuera Otro medallón Coge el medallón Y los guantes, coge los guantes Joder, Antonio Tantas cosas, no sé ni qué coger Eh, me falta a vida, me falta a todo Coge el medallón, que lo has cogido Sí, es que hay más de uno Allí, aquí están ¡Antonio! Pero bueno Pero bueno ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, ratita! Joder, Antonio Me he confiado mucho Mucho me he confiado, eh Ay, señor Pues tenías dos medallones, tú Te has llevado Bueno, lo que me han dado Antonio No te lo pasas ni a creer ¿Qué te han dado? ¿El superviviente? Un superviviente ¡Claro! Madre del amor hermano Teníamos Teníamos Un lustro que no conseguía uno Madre, 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 madre Yo he matado a seis Y cuatro asistencias ¡Qué final! ¡Qué final! Maribel Vamos a volver a la sala Porque esto es que congelar Madre mía Corona Medallones Lo del Iron Man Esto, lo del Dune Que ni con eso les daba A ver, ¿cuántas llevo? Almas unidas Creo No se va a la victoria Con su misión clara Escribe nuestra historia Dios mío, no Antonio Yo no soy el 10 ¿Por lo que? Está malo No Vamos con el San Juan Yo creo que lo vamos a dejar así Todavía no No es más bonito dejarlo ahí A la gente con ganas de más Vamos a ver cuántas personas Vamos a ver cuántas personas Vamos a ver Esta noche una Están a uno Por cierto ¿Crees que no es guapo? Bueno Hoy es 22 ¿No? No sé, pero me diría que sí Pues cuatro Dos primeros, un quinto y un 17 ¿Qué? Porque la que tengo aquí jugada Hueyo solo Y cuatro, ¿qué? ¿Qué muertos está? Bueno, en esta sí Tengo cinco muertos Y seis Y la otra que no he ganado dos Pero las otras dos Pero no Pero no En la que jueyo Solo cinco Y luego en esta Tengo dos, dos, tres Y luego en la que se dan Se puede mejorar Entonces el 50% está más Cuatro, dos Nos bajamos así Así no bajamos la media Y además hay que dejar Este sábado bueno A los suscriptores Que se vayan Pues con un buen chaval Claro A dejarles un poco delicioso Además Yo a qué sé cómo Te aguanto Y a ganar A revalidar la cosa Hemos revalido Pues ya hemos terminado Bueno Tenemos tres Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Trabajas!